Villa Vaque, Cantañuela Villa Vaque, Cantañuela Las mujeres están en candela Y los hombres atrás, andole la pela Y los hombres atrás, andole la pela ¡Cómonos! Las mujeres van en candela Las mujeres van en candela Y los hombres atrás, andole la pela Y los hombres atrás, andole la pela ¡Cómonos! 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 Música Yo le dije mamá a Caimela Yo le dije mamá a Caimela Que los hombres están, hoy daré la vela Que los hombres están, hoy daré la vela Vámonos Ayayay Música 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 Música